¿Qué es el problema de los quesos artesanales? En las reglamentaciones y en todo lo que tenía que ver con la quesería artesanal. Y bueno, creo que la frutilla de la torta fue con la formación del Inale, en los cuales fue la primera vez que a la quesería artesanal la tuvieron en cuenta. Tanto es así que cuando la ley de formación del Inale estaba contemplada, la integración del Inale con representantes de la quesería artesanal. Y bueno, gracias a eso creo que hoy por hoy la venimos peleando, pero creo que venimos mejorando, que es un poco el fundamento de lo que nosotros queríamos. Mejorar la calidad de los quesos artesanales. Y creo que, como te decía anteriormente, lo venimos logrando gracias al Inale. Bueno, nosotros en el año 2000 se empezó a trabajar con el tema de la quesería artesanal y sobre todo tratando de ver qué posibilidades había de mejorar la calidad de los quesos, la parte de edilicia y también la parte sanitaria. Cuando empezamos a trabajar con todo esto, nos dimos cuenta que era muy difícil, muy ambicioso todo el tema, sobre todo la parte de edilicia. Entonces nos dimos cuenta que realmente lo que podíamos hacer era trabajar con la parte sanitaria. Bueno, en ese momento, en el año 2000, empezamos con el primer convenio con el ministerio y eso lo hicimos con dos intendencias y en ese momento también la asociación del queso artesanal. Y empezamos a trabajar y notamos que dio unos buenos frutos. Fue muy bueno, se sanearon, en ese momento eran pocos productores los que pudimos lograr y que pudimos sanear, pero nos dimos cuenta de que precisábamos algo más. En el año 2006 volvimos a intentar de nuevo, nuevamente. Fue un poquito más ambicioso, pero también nos dimos cuenta que nos faltaba dinero para poder llegar a una cantidad de productores como la que queríamos. La parte de edilicia siempre era la que nos cortaba. Los productores hacían todo lo que tenían que hacer, pero cuando llegaban a pedir las habilitaciones en el ministerio, nos encontrábamos con que las queserías y los tambos no estaban reglamentarios para poderlos habilitar. Y bueno, entonces, en la parte sanitaria nos fue muy bien porque hicimos 10.000 vacas, de las cuales no salió ni una sola tuberculosa y tuvimos tres vacas con brucelosis, que eran vacas que estaban pegadas a un predio que venía con problemas de brucelosis de un campo de recría. O sea que tampoco los queseros artesanales eran un foco, como se preveía en el primero, que éramos un foco infeccioso. Se logró demostrar que no era así. Entonces, siempre quedando pendiente la parte global de poder atenderlos globalmente a todos los productores, y fue cuando pensamos en este convenio que estamos ahora inmersos, en el Inale, que fue contratar dos técnicos como veterinario y otro agrónomo, después un asistente social y un técnico lechero para que estuviera en la parte de la elaboración. O sea, atacar de lleno la elaboración, atacar de lleno la parte de alimentación del ganado, atacar de lleno la sanidad del ganado, porque en la sanidad siguen habiendo enfermedades y hay enfermedades emergentes, o sea que tenés que seguir, no podés olvidarte de ese tema. Y además, la parte del asistente social para tratar de estudiar otros problemas que tienen los productores. Y logramos también conseguir parte de dinero para poder atacar la parte de ilicia, o sea la parte de la quesería y del tambo. Entonces logramos, lo que se logró en esto, es justamente conjuntar todo eso. Y bueno, el INALES fue fundamental para poder ser, como quien dice, la madre de todos esos, de todas esas instituciones que hoy por hoy tenés al Ministerio de Ganadería, con su Dirección de Desarrollo, tenés a OPP, que es un poco la que va a poner el dinero para la parte de construcción, tenés cuatro intendencias, que son Flores, Soriano, Colonia y San José, tenés la Asociación del Queso Artesanal, y por supuesto que el INALES, que es un poco la que va a regir y manejar un poco todo este convenio y que hoy lo está manejando. Bueno, empezamos hace poco con la contratación de técnicos, ya los tenemos, con la inscripción de productores, una inscripción previa de productores, que ya llegamos al día de ayer, habían 310 productores ya inscriptos, que es una preinscripción porque cuando empecemos a trabajar, que vamos a, en estos próximos días ya se va a empezar, se va a hacer la inscripción definitiva del productor, y bueno, esos técnicos van a evaluar cuál es el talón de Aquiles del productor para poder realmente, los técnicos que hay, poder atacar de lleno el problema, que creo que eso es clave, porque hay productores con distintos tipos de problemas, y ahí es donde tenemos que estar las personas que saben del tema para poder llegar a la solución. Creo que el Inale, desde el momento que nosotros, bueno, desde la formación del Inale, hoy estamos cumpliendo los 6 años, ha sido fundamental en ayudar a la quesería artesanal para que la quesería artesanal logre mejorar la calidad de los quesos, que lo viene logrando. Está comprobado por distintas autoridades que el fruto se ve de lo que venimos haciendo, trabajando y mejorando la calidad de los quesos. Y bueno, creo que nos va a faltar otra pata de todo esto, que es la pata de poder salir para afuera con quesos. En el Inale, también trabajando en el Inale, estamos en una comisión para poder lograr la exportación de un grupo pequeño de productores que son los productores que hoy tienen sus buenas prácticas y sus quesos reconocidos y con una calidad de primera línea y que la idea de que esos queseros, esos productores, hagan punta en la exportación. Para eso estamos trabajando, o sea que estamos trabajando para los productores más chicos, que son los que tienen problemas, pero para los otros también, porque como hoy sabemos, el Uruguay consume el 30% de la leche, el otro 70% lo tenemos que sacar. Y bueno, nosotros queremos ser uno de los pilares para poder sacar los productos para el exterior, que son productos que por distintas personas, personalidades que han venido al Uruguay, dicen que los quesos nuestros perfectamente pueden entrar en cualquier parte del mundo. Tanto es así que hemos ido a concursos internacionales y hemos sacado medallas de oro, o sea, quiere decir que los quesos son reconocidos internacionalmente. Y bueno, creo que estamos trabajando, el Inale es parte de esto, y bueno, esperemos que sigamos por varios años más.